Buenas tardes, gracias a todos los cuatro mundos aquí, en este espacio, con una poderosa inauguración. Entonces, pues esto es para ustedes, lo hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y pues con la energía y la fuerza de Yeshua. Pues nos vamos a cortar. La manager, ¿quién es? La manager. Hacemos el favor de cortar el listado. Ah, la mano de Ángel. Lo que vamos a hacer es vamos a ingresar por la orilla y se van a ver en el espejo. Muchas veces hemos guardado oculto hacia dioses externos y no reconocemos nuestra propia divinidad. Entonces quiero que se vean en el espejo y se reconocen como el dios tipo de sonido. Como el dios que quieren que exista en este mundo, porque esos de que son, son la manifestación del dios que quieren que exista en este mundo. Se van a ver entonces en ese espejo y pueden inclinarse con ustedes, pueden solamente se antiguarse, lo que ustedes quieran hacer. Entonces vamos a pasar por la orilla y se antiguarse. Entonces vamos a pasar por la orilla y se antiguarse. Adelante. 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 Adelante.